¡Suscríbete! 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 Y ya que pongan el nombre, pues básicamente lo han hecho Y pues ya van a estar agregando lo que dice el servidor Como pueden ver, pues el servidor está bastante genial Señores, como pueden ver, tiene lo que dice una capacidad de 100 personas Lo cual está bastante genial, como les digo Son modalidades que la verdad están bastante entretenidas Y la verdad no son muy comunes en Minecraft Pro Edition Por eso es que les traigo review, así que bueno chicos Espero que se metan a jugar, la verdad que está bastante épico Ya saben que el like en la descripción Y nos vemos hasta la próxima, suscríbete si no lo estás Y nos vemos, ya saben que todos los links de mis redes sociales Están en la descripción para si me quieren seguir Tanto en Twitch, como en Instagram, como en Facebook Como en Twitter, básicamente estamos ahí A tope, al igual que también les quería comentar Si no me sigues en Twitch, está muy mal O sea, muy mal, muy mal, no me sigues en Twitch, muy mal Básicamente porque hacemos videos todos los viernes Lo pasamos bastante bien, tenemos lo que viene haciendo Videos en 2.0, que para los que no sepan Es 2.0, es como una tipo cuadrito Así que se ve en el video básicamente Y pues básicamente se ve mi cara y todo eso Así que pero nada chicos, la verdad que está bastante épico Al igual que también les quería comentar de que contestamos preguntas Y vemos saludos y todo eso porque Dice mucha gente, ah es que no envía saludos, pues en los directos Enviamos los que viene siendo los saludos Así que pero nada chicos, yo me despido, hasta la próxima Cuídense mucho